Esta es una historia sobre opuestos. El tipo de opuestos que se miran desde lados contrarios de la rueda cromática, destinados a complementarse. Esta es una historia sobre un chico y una chica que se encontraron en dos extremos de esa rueda. Pero, sobre todo, esta es una historia sobre el color. Gracias por ver el video.